It's me, Oliver Zeverte Nes 022 smak tamane Nela bari, usi liki sa Otama sala, ne hao liki sa Hamutu co familia e sa tera te Hamutu co ma wali e sa tera te Sai usi armola e sa tera te Fuan dormi pa jauna e sa tera te Had dormi tomate, to pinda y garate Sumo humor, ya si gare, ne o te kia tene Problema ne la mede, que ta coco a tu soke Irway cuando nao ne o te kiloke Ne be o te kia tene, matak ami matle Besate haure pere, box sala haularen Qua du pek ni hauler re Ey, de qua du pek ni hauler re Nes 022 smak tamane